¡Hasta la próxima! Voy a la cabeza, voy a la cabeza, voy a la cabeza. Debes juntar y para este lado, por allá. Ahí. Muy bien. Ven, paso atrás. Sí, muy bien. Excelente. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, sí, sí. Vamos bien, los cuatro. Vamos. Dale, dale. Sí, distancia, distancia es tuyo. Si se acerca, va a bolear. Ven. No se mantiene. Ven, paso atrás. Sí. Así, muy bien. Dale, dale, salí, 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 salí. Vamos, abajo arriba. Ahí está. Ahí está, ahí está, muy bien. Vamos, toma el recto un punto abajo. Te metes, te metes. Ahí va. Eso, que ahora, regresa. Dale. Ven, paso atrás. Se cruza el pedo, ¿eh? Vamos. Sí, vos. Ahí va. Ahí va, vos. Ahí va, vos. Sí. Ya va, también. Muy bien. Muy bien. Sí, hable. Abajo, la peida. Muy bien, dale. Aguá, no, dale. Ahí, ahí, ahí. Cap, cap, cap. Y das, cap, cap, cap. A cabo, acabo, a cabo. Amago y intro, vale. A ver, amago y intro. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ожiérbida. Muy bien. No. F꺼, no. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. 20 segundos Salimos saliendo hacia abajo Muy bien Y salí contragolpeando Ahora contragolpeando Ya Ahí Dale, dale, dale Último 10 Último 10 Bien, bien Al medio Al medio Al medio Sigue trabajando en esa distancia Ahí Muy bueno Bien 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 Esa distancia Ahí Esa Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Salí, salí Salí Y el resto de puntas también Ahora Ahora Bien Esa es la distancia de él Se está pidiendo Puey la cabeza Para el izquierdo Para el izquierdo Salí para el otro Acá Punta, punta que sea más rápido Boleado no llega más rápido Ahora Llevaro para adelante A la cuerda Puntas rectas Ahora Puntas de baja 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 Ahí 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 Sigo Sigo para adelante Ahí Un paso atrás Y sigo Vé, paso atrás Single Vé Para adelante Dale Dale, dale Seguí tirando Sigo tirando Sigo tirando Sigo tirando Sigo tirando Sigo tirando Sigo tirando Seguí tirando para adelante Con mil No parís Ahí, muy buena Ahí va vos Ahí va vos Sigo ahí Sigo ahí Mirá Puntas de baja